¡Qué cabezazo bestial! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Salieron del vestidor con toda la artillería. Tenemos un buen segundo tiempo. ¡Gol! 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 La desliza a través de la defensiva. ¡Qué bueno! Fue un poco desviado. James cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Se quedó cerca de meter otra anotación. Sin dudas tiene un talento especial. Alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido. La pelota se juega hacia delante. Y ahora tiene Alexis Sánchez. ¡Espegó directo! Justo al lado del palo derecho. El portero sabía que no hubiera llegado ni con moto a ese bala. Y ahora tiene un partido. Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia No pudo de veras meter a Vanessa Fue un acierto ir por la pelota Pero penosamente la ejecución Fue sumamente buena Pelo para el juego Qué bien la vio Abre la defensa con este pase Siempre está en temor de avisar a la defensa de esa forma Esperemos que esto nos haya despertado La tiene en el centro Puede venir el gol Juega la pelota y la pica Impactó el balón Tiene un abrazo la policía Ahora están arriba por dos Doctor, por favor, a caballo dado No se le mire a los caminos Esto es una buena señal para ningún equipo No te puedes permitir que el contrario Tenga estas oportunidades tan fáciles No se les da Ruth No se les daDesde El equipo estimó la diferencia a dos goles. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventana. ¡Vaya malo! ¡Ya lo tiene el robo! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque! La juega infiltra el balón. Le pegó por encima del arco. ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Trevendo golazo! ¡Es un golazo magistral! Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. ¡Esto es un lobito! ¡Impresionante! ¡La gente le aplaude! Parecía que le pegaba mal, pero la levantó como los mismísimos dioses. ¡Hermoso! No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! El partido está a 3-0 ahora. Y acaba en el pase largo al espacio. El partido está a 3-0 ahora. A continuación, en la divisiva. El bordelador alcanza a rasguillar con el dedo. A un poco clava otro gole. Indudablemente, todo el equipo gira en torno a este futbolista. Me atrevo a decir que es el más importante. Un balón largo hacia el frente. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. ¡Alexis Sánchez! ¡Más remete con su juego! ¡Centro roso de Monreal! ¡Mesús Lucille! ¡Otra vez será! Así van a levantar el ánimo. Siguen probando desde cualquier distancia. ¡Más remete con su juego! ¡Más remete con su juego! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Aplausos que viene el contragolpe! ¡Coschelmi la ha recuperado! ¡Saque desde la banda! ¡Cómo impide el saque de banda espectacular! ¡Ese balón está largo! ¡Otra vez chándote! ¡Y ahora tiene Giroud! ¡Estaban los jugadores necesarios! ¡Pero no pudieron finiquitar la acción! ¡Giroud! ¡Qué buena salida! ¡Avanza con todo! ¡Abre la defensa con este pase el juego! ¡Bien así se hace! Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataques. Y se abre el rompimiento con extrema rapidez y determinación. ¡No! ¡Esta Botsana! ¡Todos los jugadores! ¡Están los jugadores! ¡A警! de nuevo en el suspenso la desliza otra vez de la defensiva es un muy buen tiro después de recibir semejante pase debe tener ganas de llorar por haberla fallado casi mete otro gol el día de hoy es la pesquilla de cualquier defensor se ven obligados a pensar ¿lo marco o no lo marco? y eso lo aprovechan sus compañeros pica el esférico cierra su descomunado lo han logrado magnífica victoria para sus aficionados y el entrenador que estarán muy satisfechos con la actuación de sus jugadores el día de hoy ese juego nos recuerda que tan efectivo es el ataque por la mitad del campo si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello tienen jugadores que funcionan bien por la mitad de la cancha